¡Salud, América! ¡Salud, argentinos! ¡Salud, riojanos! ¡La Rioja vuelve a chelar! Con la participación de los electos gobernador y vice Sergio Casas y Néstor Bosetti, se presentó oficialmente la Chaya 2016, que se realizará en el Autódromo Ciudad de La Rioja desde el 11 al 15 de febrero y que tendrá en la grilla a los artistas locales y nacionales más convocantes del país. Felicitaciones a todos, a Sergio, a Quique, a todos los artistas y desearles una hermosa Chaya. Que año a año esto va creciendo, que año a año a la Rioja viene más gente, viene a compartir con nosotros. Simplemente que tengamos un febrero chayero en paz y que cada vez apostemos más a la cultura de la Rioja y que siga creciendo. Lo importante de este año 2016 es que todos juntos, todos juntos, autoridades, artistas, riojanas y riojanos, empecemos a sentir a partir de hoy el perfume del carnaval, el sentir del tum-tum de las cajas, porque ya es Chaya nomás. Gobierno del Pueblo de La Rioja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!